Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy, muy bien en sus casitas. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo realizar compras inteligentes y ahorrar dinero. No siempre cuando creemos que vamos al súper y vamos a ahorrar, estamos ahorrando. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de todo esto que se nos ofrece cuando vamos a comprar la comida. ¿Ok? O el diario, o como lo queramos ver, cuando vayamos al supermercado inclusive. ¿Ok? Lo primero y más importante es planificar menús y el presupuesto familiar. Sabemos que nuestra familia tiene X cantidad de dinero, no podemos sobrepasarnos de ese presupuesto. ¿De acuerdo? Y ese presupuesto tiene que ir de la mano con lo que vamos a comer y con la cantidad de personas y con los días que vamos a comprar esa comida. Luego, revisar la cena siempre va a ser importante antes de salir y la refrigeradora. Y hacer lista. La lista va a ser siempre, siempre vital. ¿Por qué? Porque nos ahorra tiempo cuando vayamos al supermercado porque vamos específicamente con lo que está en la lista y además hace que se compran o evitar comprar artículos innecesarios que hace que gastemos dinero en cosas que no vayamos a necesitar o que no vayan a ser nutricionalmente adecuadas y además no se nos va a olvidar nada. Recordemos que lo que no está en la lista y compremos normalmente no va a ser nutricionalmente apropiado. Entonces, por eso es importante seguir, hacer la lista y seguirla. Y esta lista se hace cuando nosotros revisamos qué tenemos y qué no tenemos en nuestra casa. Luego, vamos a llegar y siempre van a haber ofertas. Es importante también, si las ofertas o si el artículo que está de oferta está en nuestra lista, lo podemos adquirir. Si no está, pues es importante tener cuidado porque aunque no esté la lista, si no va a ser útil, no necesariamente tenemos que aprovechar la oferta. ¿De acuerdo? Porque si no va a ser apropiado nutricionalmente o no lo vamos a necesitar, por más que esté en oferta, pues no va a ser necesario comprarlo. Y evitamos ese gasto extra que lo podemos utilizar en un artículo que de verdad vayamos a necesitar. Recorrer los pasillos, comparar estantes, comparar marcas, ¿verdad? Importante comparar por gramo para ver cuál precio es y revisar siempre el empaque y las etiquetas y la fecha de vencimiento, lo cual va a ser, ¿verdad? Importante. Productos de temporada, normalmente, pues, si estamos en Semana Santa van a haber productos que tengan un menor precio, también igual cuando hay frutas y algunos vegetales. Entonces, ahí sí, si está en nuestra lista y el producto de temporada aprovechamos la oferta. Normalmente las frutas y vegetales en la temporada van a saber, incluso son más dulces o tienen un mejor sabor o una mejor textura. No visitar constantemente el supermercado. Cada vez que pasemos por el supermercado entrar, porque eso va a hacer que los gastos aumenten. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero usted va al supermercado por un artículo y sale con tres. Entonces, eso pasa cuando uno va al super. No llevar nada de la caja. No sé si se han visto, cuando uno llega a la caja, ¿qué hay? Chocolates, snacks, cosas dulces, cosas no necesarias. Y es que estoy segura, eso no va a estar en nuestra lista. Entonces, cuando llegamos a la caja, no empezar a echar lo que encontramos ahí o los antojos. Ir sin apetito, el peor error que podemos cometer es ir al supermercado con hambre. Porque si vamos con hambre, usted va a ver un paquete de snacks, va a ver unos chocolates, va a ver cosas que no vayan a ser apropiadas, pero en ese momento tenemos hambre. Entonces, es mejor irse bien llenito. Y finalmente, hay lugares que también tienen días de promociones, frutas y vegetales, pues carnes, ok. Entonces, aprovechar. Si esos artículos están en nuestra lista, pues ahí sí podemos aprovechar esos días de promociones y ahorrarnos un poquito de dinero. Bueno, recordemos, no significa que no vayamos a poder comprar helados, que no vayamos a poder comprar cositas de picar y todo esto. Siempre y cuando en la lista primero logremos comprar y nos alcance el dinero para las cosas básicas, lo que nos queda es lo que podemos utilizar en cosas extras. Y en productos que tal vez no vayan a tener un gran aporte. Lo importante cuando vayamos a comprar es que si ya planificamos los menús, ese menú va a ser nutricionalmente apropiado y va a hacer que nuestra familia se alimente sanamente y a un precio adecuado, ajustándonos a nuestro presupuesto. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.